www.achiras.net.es, el portal de Girón. La decisión de clausura fue por lo que el señor está vendiendo licor sin registro sanitario, el cual no es permitido en la ley. El decomiso de alcohol fue como 16, 15, 16 litros de alcohol sin registro sanitario, que fue hallado dentro de unas piedras en un lugar, me parece que fue como un cullero o algo así. Ahora estos lugares son reincidentes. En base al primer lugar al que fue clausurado, la acción ya fue tomada, es, como dije anteriormente, es clausurado. No se ha encontrado otro expediente en la comisaría, entonces es por el plazo de 8 días contados desde el día de ayer, y a lo cual tiene que pagar una multa de 100 dólares por gastos administrativos. Y de la señora, es un caso complejo, complicado, siempre se le está clausurando. Ella tiene ya un expediente en la fiscalía, en lo cual ellos están trabajando en ello. La razón que se le clausuró, se le cerró una sola puerta es porque el señor aduce y se ve que tiene una sola entrada, entonces no hay forma de privar la salida y entrada del hogar a una persona, pero ya se emitió el oficio a la policía para que empiece a dar patrullajes. ¿En la ciudad existen otros lugares? Sí, sí existen unos puntos claves, no puedo decir cuáles son los locales, pero sí puedo decir que la mayor parte está por el lado del complejo deportivo de las canchas, y otras por alrededor del mercado y lo que es el parque 25 de junio. Para que la autoridad actúe, ¿qué es lo que se necesita? Denuncias, que la gente colabore, denunciando que en estos lugares están vendiendo el trago o el huanchaca, porque el otro alcohol que es con sello, con tapas, sellado, está permitido. En base a eso tratamos de cogerles en fragancia, o en este caso pedimos a la policía que nos haga llegar un parche policial, y con ello se le llamará una audiencia y se procederá a la clausura del alcalde. La clausura son las 24 horas, los 7 de la semana, por eso existe. Como advertencia, no tanto, pero sí pedirles que colaboren, que no lleguemos a estas instancias, que he tratado ya de socializar con la mayor parte de los locales, he pedido que colaboren. Desde hace mucho tiempo atrás vemos que una tienda tiene una mesita y ahí vendemos cualquier clase de alcohol, lo cual no está permitido. Si tiene tienda, lo único que pueden hacer es venderle el alcohol, pero para que vayan a tomar fuera, ni siquiera cerca de lo que es el local.